¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Los afectados declararon a las autoridades haber comido pollo con chilaquiles a media tarde y que algunas horas después presentaron síntomas como dolor de estómago y vómito. Los asistentes pensaron que se trataría de un malestar pasajero y fue por eso que tardaron cerca de tres horas en reportarlo a los servicios de emergencia. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo